De esta última tormenta, con daños muy graves en la zona de Santa Rosa y San Martín, zona este de la provincia de Mendoza, sucedió en la jornada de ayer, se dividió en dos núcleos, tal como lo han comentado los distintos profesionales del tiempo. Las zonas más afectadas fueron La Dormida y también Chapaenay, que resultaron los más afectados por el tamaño de la piedra que cayó sobre la zona productiva. Bueno, tal y como fue a comienzos de la semana, el granizo volvió a aparecer sobre la zona este, afectando estas localidades que Sergio señalaba. La tormenta se desató anoche, formando distintos núcleos, entre ellos principalmente el de Santa Rosa y en menor medida en Junín y Rivadavia. El segundo, digo, siguió el cauce del río Mendoza y hubo daños en casi media docena de distritos de la comuna de San Martín. Se habla de una zona afectada de 500 hectáreas de vides y frutales, principalmente en La Dormida, donde, según han comentado, los daños van del 70 al 100%. Sobre Santa Rosa, hubo dos tormentas que cayeron a las 20.30 y 22.30, ambas acompañadas por viento y granizo, que dañaron techos y también el arbolado público. Y afectaron los cultivos de Gobernador Civit y Parrales Mendocinos de esas localidades. El cálculo hasta el momento lo que indica es que hay unos 60 productores afectados por estas dos tormentas y que en total hay cerca de 500 hectáreas dañadas, muchas de ellas con pérdidas que podrían alcanzar el 100%, es decir, pérdidas totales. Gracias a ustedes por las imágenes enviadas durante la tarde-noche de ayer y también durante gran parte de la mañana. Esta fuerte tormenta de granizo en la zona este. Imágenes, videos y fotos enviadas al WhatsApp de Noticiero 7.